Ok, estamos listos para la palabra. Amén, amén, amén. ¿Cuántos se acuerdan? A ver, ¿cuántos tienen buena memoria de lo que he estado predicando? Amén. ¿Cuál es la base de lo que estoy predicando? Ok, el fruto del Espíritu, ¿no? ¿Cuáles hemos tomado? ¿Cuál tema si hemos hablado del fruto? Ok, ahí nos hemos quedado, ¿no? El amor y el gozo. Yo tenía que seguir avanzando, pero ahí nos quedamos. Amén. Ahora voy a hablar sobre lo que es la paz. Amén. Tenemos que ver, hermanos, que el fruto, como he estado hablando, es algo que Dios ya nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Justamente para que nosotros podamos enfrentar todas las áreas, todas las situaciones que tenemos en la vida. Amén. ¿Cuántos tienen una vida solamente de gozo? ¿No? Que nunca tienen problemas, no tienen situaciones. ¿Cuántos tienen eso? Si tienes eso, enséñame, por favor. A ver, me voy a sentar un ratito contigo y me vas a dar una consejería cómo hacerla, ¿no? Todos tenemos problemas. Amén. Entonces, el Señor sabe la situación que cada uno de vamos a enfrentar. Tú tienes que entender que para el Señor no es sorpresa. Muchas veces lo que tú estás enfrentando, Él ya lo sabe todo. Pero Él dice, yo he enviado a mi espíritu y he derramado sobre ti el fruto para que tú puedas en cada área, en cada circunstancia de tu vida, Señor, salir con victoria. Amén. Ahora, hemos hablado del amor, hemos hablado un poquito del amor, hemos visto que el amor es un amor incondicional de Dios. Amén. Es un amor ágape, el Señor no se basa en tus actos, Él no te quiere por lo que haces o lo que no haces, Él te ama por lo que Él es. Amén. Él ama igualito a un pecador como a un hijo de Dios. Los ama igualitos. No hay diferencia en eso. Amén. Como he hablado, a Él sí le duele que un mundo viva alejado de Él, viva en el pecado, no reconozca a su Señor y su Salvador. Pero nosotros que estamos en la iglesia, tenemos que orar por ellos, porque para eso Dios nos ha mandado, justamente para qué, para que vayamos a demostrar el amor de Cristo a esa sociedad que está perdida allá afuera. Amén. Entonces la iglesia tiene que llevar esas características en nosotros. Amén. Que el amor que tú ya tienes comience a fluir, el gozo que tú tienes que comience a fluir. Y ahora voy a hablar de la paz, ¿no? Y el gozo, como he hablado la anterior semana, el gozo no solamente es estar gozoso, alegre. ¿Qué dice que es el gozo? Estar alegre del profundo del corazón. Amén. Pero no solamente es cuando todo está bien. Pero qué pasa cuando todo está mal. Cómo tú respondes, cómo tú andas a ese gozo, ¿no? Ahí es cuando tú, si sabes lo que tú tienes, tú puedes reclamar lo que tienes y eso va a comenzar a fluir de adentro hacia afuera. Y tú te vas a sorprender en las situaciones que estás pasando, cómo tú la vas a pasar con gozo. Amén. Y es lo mismo que yo voy a hablar el día de hoy, voy a hablar de la paz. Especialmente en estos días, hermanos, ¿cuántos necesitan paz? ¿No? Especialmente los que están viendo en las noticias. ¿No? Se está viendo cosas que especialmente para la comunidad hispana está trayendo. ¿Qué está trayendo? Tal vez un poco de miedo, incertidumbre. No sabemos qué va a pasar, qué es lo que va a suceder. ¿Me entiendes? Y eso es lo que trae o no. Pero tenemos que tener cuidado de no estar pegado a la televisión y oyendo lo negativo que están hablando. Porque no sabemos si va a ser cierto o no va a ser cierto. ¿Amén? Pero en estos tiempos, hermanos, especialmente la iglesia, los que conocemos de Dios, tenemos que demostrar quiénes somos y el Señor es el que ha puesto la paz. Y en estos tiempos esa paz tiene que salir de ti. ¿Amén? Y se va a notar. Tiene que notarse. Vamos a ver acá qué es la paz. La paz en guiego habla bien claro. Lo que dice es una calma y descanso en tu alma. ¿Cuántos quieren tener descanso en el alma? ¿No? Es muy diferente. Es algo que el Señor solo te puede dar. Ese descanso en tu alma. ¿Amén? Y vemos que un mundo allá afuera, ese mundo es lo que menos a veces tiene paz. No tiene calma. ¿No? No pueden entender el verdadero significado de lo que es la paz. Muchos piensan que la paz solamente es ausencia de problemas. ¿No? Muchos piensan, oh, si estoy con paz contigo, no te metes conmigo, ni yo me meto con vos. Estamos en paz. ¿No? Pero mientras algo no te guste de la otra persona o algo esté en desacuerdo, comienza a crear algo. ¿No ve? Eso es que, esa es la paz del mundo. ¿No? Eso es lo que el mundo está esperando, que vivamos nosotros en paz solamente si yo estoy de acuerdo. Con lo que tú dices y tú estás de acuerdo con lo que yo digo. Es lo mismo en las naciones. ¿Por qué? ¿Por qué se inician las guerras? Justamente por el desacuerdo que hay y después, ¿qué sucede? Se sacan la mugre. ¿No? Y es lo mismo entre humanos. ¿No? El desacuerdo. Entonces, no podemos llevar a paz las resoluciones. Y el mundo que no conoce del Señor se lleva en violencia y todo eso. Tenemos que entender que eso no es ausencia. Si vemos que hay un estándar de paz en el mundo. Ese es el estándar de paz en el mundo. Yo puedo hacer la paz con alguien. ¿Me entiende? Ponerme de acuerdo y hacer. Pero también hay un estándar de paz en Dios. Y eso es lo más importante. Que nosotros como hijos de Dios tenemos que entender cuál es el estándar de la paz de Dios. Dios, tú tienes que encontrar que esa paz es cuando viene del Señor. Es cuando viene esa paz a tu alma. Cuando estás pasando situaciones o problemas serias, tú vas a encontrar el refrigerio en el Señor. Y tú vas a comenzar a pensar, hablar de diferente forma. Porque muchas veces cuando viene la situación y ese fruto no está fluyendo de tu interior. Muchas veces te cuesta tomar las resoluciones. ¿Me entiendes? En el momento de calma. Mucha gente toma resoluciones a la loca y no pueden meditar. Están afligidos en su corazón y todo eso. Y por eso muchas veces tomamos decisiones malas. ¿Amén? ¿Cuántos les ha pasado eso? Pero tenemos que entender que esa paz solamente viene de Dios. ¿Amén? Nuestra paz no está condicionada a lo que nos rodea. ¿No? No está condicionada a lo que nos rodea. Si tú ves allá afuera lo que te rodea. Muchas veces te va a llevar a incertidumbre. A lo que, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿No? Yo he estado hablando cuál es nuestra confianza. Nosotros tenemos que confiar en quién? En el Señor. ¿Amén? Tenemos que confiar en el Señor. ¿Me entiendes? Esta mañana yo estaba orando. Y es muy temprano. Desde las tres de la mañana. ¿No? El Señor. Y si me ven chinito no es porque no dormí. ¿Ok? Y el Señor me llevó justamente a eso. Hay mucha aflicción en el pueblo hispano. Hay mucha aflicción. Yo lo pude sentir en mi corazón. ¿Me entiendes? Y es una realidad. No digo que no. Es una realidad. La que se está oyendo. Es una realidad. No sé qué va a pasar. ¿No? Están declarando que las ciudades ya no van a ser santuarias. ¿No? Entonces hay cosas que uno comienza a entender. ¿Qué va a suceder ahora? ¿No? Ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que comenzar siervos. El pueblo hispano tiene una promesa grande de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos, cuántos son hispanos acá? Y si estás en esta iglesia y tú conoces del Señor. Hay una gran promesa para el pueblo hispano. ¿Amén? Entonces esto es el tiempo siervos que nuestra mirada tiene que estar completamente en el Señor. Dependencia de Él. Si tú ves y te vas al libro de Hechos. Cuando empezó la iglesia. La iglesia estaba medio ya. Se vieron pero medio acomodada. ¿Pero qué sucedió que cuando vino persecución a la iglesia? ¿Qué sucedió? Comenzó un avivamiento. ¿Me entiendes? Porque la gente ya no dependía del que estaba al lado. Sino dependía completamente de Dios. Ahora nosotros siervos tenemos que buscar y caminar. Y saber realmente si estamos andando conforme a la voluntad. Y donde Dios te quiere. Y si tú estás enfocado y estás haciendo la voluntad del Señor. No tienes que preocuparte por nada. No tienes que preocuparte por nada. ¿Amén? Por eso es un tiempo de descapacitar. De ver dónde estoy. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Qué tengo que hacer para mejorar esa relación? ¿Qué es lo que tengo que hacer para acercarme más a Él? ¿Qué es lo que tengo que hacer para oír su voz? ¿Me entiendes? La distracción de este mundo impide que tú puedas oír la voz de Dios. ¿No? Estamos viviendo en una sociedad que está más, cada vez más hermano. La tecnología y todo eso. Que te distrae realmente de poder tomar ese tiempo y esa relación con Dios. ¿Amén? ¿Sí o no? Nos hemos adictado a la tecnología. Nos hemos adictado a ese aparatito que ha aparecido. Es de ayuda. He estado hablando de eso. Pero cuando ese aparatito te ha tomado a ti. Que no puedas vivir sin ese aparatito. ¿Qué sucede? ¿No? Es una adicción como cualquier otra. Porque ese aparatito te está distrayendo muchas cosas. Estás metiendo cosas a tu mente que no te edifican. ¿No? Más bien que comienza, si tú comienzas a ver todo lo negativo. Tu corazón va a comenzar a sentir negativo. ¿No? Entonces cuando venga el problema, la situación. Y cuando digas ¿Dónde está la paz? Tú no la vas a sentir la paz. ¿No? Y eso es lo que yo voy a hablar. Estamos a... Como les he dicho estoy preparando una serie. De justamente como lo que habla. ¿Por qué tenemos el corazón duro? ¿No? Muchos están endurecidos su corazón. Y no se dan cuenta. No, no se dan cuenta. Y eso es algo que el Señor tiene que despertar en cada uno de nosotros. Amén. Esa paz que necesita tu alma solamente la tiene el Hijo de Dios. Amén. Si tú has aceptado a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Esa paz está ya depositada en ti. Amén. Tú tienes que comenzar a entender eso. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que entender, hermanos, que no podemos andar por el camino pidiéndole a Dios. Óyeme bien y lo he dicho y lo voy a seguir diciendo miles de veces. Nos hemos acostumbrado a pedirle a Dios algo que tú ya tienes. ¿Me entiendes? Muchas veces en la religión y cuando yo he empezado yo me la pasaba todo el tiempo pedirle y pedirle y pedirle a Dios. Pero si tú lees la palabra y la palabra comienza a ser revelada. Dice la palabra que Dios ya te ha dado todo. Ya te lo ha dado todo. ¿Me entiendes? O sea, el Señor ya te ha regalado todo para que tú puedas tener éxito. Entonces, cuando tú te la pasas, Señor, esto, dame, por favor, dame, dame, dame. El Señor dice, hijo, ya te he dado. La cuestión es que tú tienes que buscar mi palabra y que mi palabra te revele. ¿Entiendes? Nosotros en las escrituras tenemos que ver, hermanos, en Romanos 15, 33. Habla, quiere que la paz viene y Dios de paz, dice. ¿Quién? Dios de paz. Sea con todos vosotros. Amén. Tenemos que ver que Dios es un Dios de paz. Dios es un Dios de amor. ¿Me entiendes? Su naturaleza de Dios es amor. Su naturaleza de Él es gozo. Su naturaleza de Él es paz. Y eso mismo lo ha dado a su Hijo Jesucristo. Y mediante su Hijo Jesucristo, Él nos ha dejado todo eso a nosotros. Amén. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar bien plantados. Que nada nos mueva. Ser triunfantes. Tenemos que estar como hijos de Dios en estos tiempos, hermanos, bien plantados. Que nadie te mueva. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr eso? Cuando tú realmente comiences a buscar el rostro del Señor. Cuando el Señor comience a revelarse en tu vida. Cuando venga el problema, tú vas a estar bien plantado. Vas a saber cómo, cómo ver la situación. He estado hablando el anterior, el viernes he hablado de la alabanza. ¿Me entiendes? ¿Cuántos han estado el viernes? Gracias por venir, siervos. No. Pero Dios está hablando, siervos. ¿Por qué? Porque hay cosas importantes que la alabanza misma te ayuda a ti a ver de diferente prospecto tus problemas. No. Por eso yo creo bien firmemente, siervos, en la alabanza. En glorificarle y alabarle a Dios. Ahora, no solamente la alabanza es solamente venir un viernes, un fin, una vez al mes y alabarlo a Dios. No. La alabanza es vivir tu vida continua en alabanza a Él. ¿No? Que toda tu vida, que sea acá en la iglesia o sea afuera, sea una alabanza a Dios. Pero a Dios hay que glorificarlo y exaltarlo porque cuando tú tienes esa comunión con Dios en alabanza, en oración y esas son las prioridades en tu vida, tú vas a comenzar a ver de este otro prospecto tu problema. ¿Amén? Dios quiere llevarnos a lo sobrenatural. He estado hablando que como humanos estamos acostumbrados a ver lo natural. Tú te enfrentas con tu problema a lo natural, frente a frente. Pero Dios quiere que tú te enfrentes a tu problema mirando hacia abajo, que tu problema siempre esté abajo, que tu problema siempre esté a tus pies porque el Señor ya te ha dado la victoria a cada problema. ¿Amén? Él ya te lo ha dado. Pero el problema cuando tú no tienes la perspectiva, tú te enfrentas con tu problema cara a cara. ¿No? Y ahí es donde viene el problema, la situación y no sabes cómo resolverlo y muchas veces ese problema te vence. Y no tiene que ser así. Cada uno de nosotros, como ya he dicho, el Señor con la paz y lo que tenemos que pedirle a Dios, que eso es lo que voy a hacer, es mi oración. Que esa paz que está en nosotros fluya de adentro hacia afuera. ¿Amén? ¿Cómo es el amor? El amor tiene que fluir. Dice ya ha sido dado y tú tienes que darlo, tú tienes que hacerlo, tú tienes que hacer, me entiendes, ir a esa persona y decirle te amo. Así se activan esas cosas, aunque no te salga a un principio naturalmente, pero cuando vayas y le dices te amo. Dios cuando te ha mirado, Él siempre te ha dicho hijo yo te amo. No, yo te amo. No, ese es el amor de Dios. Pero el amor de hombre para tener una relación, como he hablado, tiene que haber algo, ¿no? Tiene que haber una conexión entre personas para que nazca ese amor, ¿no? He hablado cómo nació el amor entre la pastora y... No, ahí, ahí, ahí. Los que no han oído, vayan a ver los mensajes, ¿ok? Porque ahí he hablado cómo nació. Amén. Vemos, hermanos, en Isaías 9, 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el príncipe sobre su hombro, dice. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Está hablando de quién? De Jesús. Él está diciendo que Jesús es príncipe de paz. Su naturaleza es paz. Entonces, cuando tú lo aceptas a Él como tu Señor y tu Salvador, esa paz tú la tienes. No es que tienes que pedirla. No es que tienes que clamar por esa paz. Esa paz es completamente depositada en tu espíritu. Tú tienes que ver, hermanos, en Lucas 2, 14. La primera entrada, ¿me entiendes? Cuando fue anunciado a Jesucristo, ¿qué dice? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, ¿qué? Paz. Buena voluntad para con los hombres. O sea, el puro mensaje del Evangelio de Cristo es un mensaje de paz. ¿Me entiendes? Es un mensaje de paz. Y el pueblo de Dios, nosotros como hijos, tenemos que aprender a andar en esa paz. En Efesios 2, 15. Aboliendo en su carne las enemistades. Dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre haciendo paz. ¿De quién está hablando igual? Está hablando de Jesús. Tenemos que entender aquí que está diciendo ahora Dios ha enviado a Jesucristo para que haya paz con el hombre. Dios con el hombre. Ahora tenemos que estar completamente en paz. Amén. Dios ya no esté enojado contigo. Dios ya no esté enojado con la sociedad. Cristo ya ha hecho todo y dice ahora yo estoy en paz con este mundo. ¿Me entiendes? Él está en paz con este mundo. Muchos pensamos que lo que está sucediendo, lo que está haciendo y por qué está sucediendo lo que pasa aquí, terremotos y todo eso. Muchos piensan que es la ira de Dios. Y Él dice, no, yo ya estoy en paz con el mundo. Dios no va en contra de su palabra. ¿Me entiendes? Él dice que ha derramado toda su ira. ¿A quién? A su hijo. O sea, Él derramó toda su ira a su hijo Jesucristo. Entonces, ¿cómo es eso que ahora sigue derramando su ira? Que Dios es al que servimos. No, Dios está en paz con la humanidad. Dios está en paz contigo, siervo. Y la paz que tú tienes es para que nosotros andemos en paz con los hermanos. Nosotros ahora tenemos que llevar este mundo en paz. En Juan 14, 27. Ahí nos está diciendo Jesucristo. La paz os dejo. ¿Qué dice? Los dejo, ¿no? O sea, que ya no se ha dejado. O no, dice que pedime y te la voy a mandar. No, dice no. La paz os dejo. Mi paz, que otra vuelta, os doy. Ya está, ya te ha dado. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea, le está diciendo yo te estoy dando la paz. ¿Para qué? Para que no se turbe tu corazón. Esta palabra puedes aplicarle el día de hoy. Porque hay muchos que su corazón se le está turbando. No, por las situaciones. Pero dice ahí está la paz, hijo. Ahora comienza a decirle gracias, Señor. Porque tú has desamado esa paz en mi interior. Y yo te doy gracias. Ahora te pido, Padre Santo, que esa paz pueda fluir de aquí adentro hacia afuera. Entonces, cuando tú comienzas a hablar, ahí va a comenzar a suceder lo sobrenatural. Porque cuando tú estás, oh, Señor, no tengo paz. Por favor, Señor, dame paz. Ve, mira la televisión. Mira, no tengo paz. ¿Qué hago? ¿No? Te va a decir, oíle lo que dijo el pastor. No, reclama lo que tú tienes. Ya está dentro de ti. Ya está en el fruto del Espíritu Santo. Ahora en Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, ¿qué? Paz. En el mundo vas a tener, ¿qué dice? Aflicciones. El Señor dice, vas a tener aflicciones. No dice que todo va a ser color de rosa. Él sabe las aflicciones que vas a tener. ¿Me entiendes? Pero, ¿qué más dice? Pero confiar. Yo he vencido al mundo. Amén. Él ya ha vencido al mundo. El enemigo ya está derrotado. Él ya está vencido. Tu problema ya está derrotado. Ya está vencido. Es como tú veas tu problema. Es como tú veas tu situación. Va a cambiar. Tú no tienes que hablarle a Dios de tu problema. Háblale a tu problema de Dios. Cuando tú le hablas a Dios, Señor, sí, yo ya sé. Pero cuando tú le dices, este problema, en el nombre de Jesucristo, ahora se va. Yo estoy solo y comienzas a hablar con autoridad. Esa palabra va a hacer que tu problema desaparezca. ¿Me entiendes? Pero cuando solamente le hablas de tu problema a Dios. ¿No? ¿Qué dice la palabra? Que tú tienes que hablarle a tu montaña. ¿No? Él ha dicho. Él mismo nos ha dicho. Tú habla a tu montaña. Dile que se vaya y se va. Él no dice. Oh, dile a la montaña en el nombre de Dios y de Jesús. Te digo que te... No, Él. No. Tú tienes que hablarle a tu problema. Entonces, la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Tiene que estar bien metida. ¿Me entiendes? En tu alma. Porque cuando hay diferencia, cuando tú tienes esa relación con Dios y conoces quién es tu Dios. Pasas esa relación con Dios. Esa palabra que tú dices va a comenzar a hacer efecto. ¿Crees o no? ¿Amén? Vemos un Josué. Él estaba peleando. Pero ya se le estaba yendo el día. Y Él solamente dijo una sola palabra. ¿Qué es lo que dijo? Que se detenga el sol. No le dijo. Señor, por favor, Diosito, necesito dame un poquito más. Páralo el sol. Por favor, un ratito. Pon tu mano ahí. Porque necesito. No. Él miró el sol y le dijo. Para. Y el sol paró. Esa misma autoridad está depositada dentro de ti. Cuando tú le digas. Basta. Hasta aquí llegaste. ¿Me entiendes? Y cuando sepas quién eres en Cristo. El enemigo. ¿Qué dice la palabra? Va a huir de ti. ¿No? Tú tienes que resistir, dice. Entonces, cuando abres tu boca y tú tengas conocimiento de lo que dice la palabra de Dios. El enemigo, mejor ni me acerco, va a decir. Porque en el momento que este hombre abra su boca, me saca volando de acá. ¿No? Esa es la realidad. Pero si no hay boca, no hay palabra en la cual tú puedas agarrarte. ¿Cómo te defiendes? Por eso el enemigo muchas veces toma ventaja de nosotros. ¿Amén? Filipenses 4, 6, 7. Dice por nada. Ok. Por nada. No dice, mira. De repente es que. Sabes que va a venir el Trump. Y cuando venga el Trump. Ahí te vas a poner afanado. ¿No? Y va a decir. Este hombre va a hablar medio macanitas. Y su corazón se va a afanar. Nada. ¿Es así o no? ¿Qué significa nada? Nada. ¿No? Nada es nada. Él dice, por nada estéis afanados. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración, ruego y con acción de gracias. Amén. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es que deja de estar pensando. Lo que estás pensando. Ok. Porque dice. No podemos entender. Yo no puedo comprender. Todo tu entendimiento no vale nada. Sobre todo tu entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, el pueblo de Dios, siervo, tenemos que nosotros aprender a andar en esa paz. No la entiendo, no la entiendo, pero la tengo, como la canción, ¿no? ¿No? Pero la tengo la unción, dice. ¿No? Pero muchos quieren entender lo que tienen. Entonces, cuando no entienden lo que tienen. ¿Comienza a qué? Su corazón comienza a afligirse. ¿No? Entonces, cuando tú, hermanos, tu corazón comienza a afligirte. Lamentablemente, es tú llegas a una ceguera. Tú ves el problema y tú no sabes cómo resolverlo. Tú te enfrentas a la situación y no sabes cómo resolverlo. Tienes que entender que la palabra de Dios es poderosa. Ha sido dada. Tiene autoridad. ¿No? Entonces, cuando tú hablas con autoridad. Esa palabra va a ser efecto. Dice la palabra que por la palabra de Dios fue creado todo. Por una palabra. Esa misma autoridad tenemos. Vemos, vemos cómo vino Jesucristo a este mundo. ¿No? Ahí vemos que Él escogió a María. Una mujer que amaba a Dios. Y le dijo, vas a tener un hijo. ¿No? Y ella dijo, what? ¿Cómo un hijo? No, no conozco varón. ¿Cómo? Primero vino que lo natural para ella. La situación. ¿Sí o no? Una virgen. No conozco. No tengo marido. ¿Cómo voy a tener? Y le dijo, no te preocupes porque el Espíritu Santo caerá sobre vos y tú concebirás un hijo. ¿Cómo fue la respuesta de María? Que se haga conforme a tu palabra, le dice. Sí, la voluntad. Que se haga conforme a tu palabra. Entonces, el momento que ella creyó la palabra, se engendró Jesucristo. Porque si ella había dicho, ay, no sé, ay, uy, es que, ¿cómo? No lo veo a Jesús y va, ¿me entiendes? Muchas veces nosotros estamos haciendo lógicas. ¿Cómo va a ser? Entonces, cuando, si el ángel hubiera visto que María estaba haciendo lógica, entonces me voy a ir y voy a buscar a, a ver, a Martica. A otro nombre. Tal vez no iba a ser María. Podría ser otro nombre, ¿no? Pero ella dijo, que se haga conforme a tu palabra. Entonces, cuando nosotros, siervos, la palabra de Dios está engendrada acá. Tú sabes lo que dice la palabra de Dios. Y tú tienes relación con el Señor. Cuando tú abras tu boca, eso, lo que viene enfrente de ti, no va a prevalecer. Lo que sea. Pero tú tienes que hablarlo. Tienes que decirlo. Tú tienes que meterte. Tienes que conocer quién es Jesucristo. Amén. Y la única forma de conocerlo así es mirando novelas, viendo el Facebook, ¿no? Esa es la única forma de conocerlo, ¿no? ¿Sí o no? Oh, es que muchos, oh, sí. Creo que ahora la forma quieren que solamente venga por una revelación divina y caiga todo sobre tu vida. No es así. No. Ya. Muchos dicen, quiero revelación de Dios y van al Google. Google it. ¿Cómo, cómo puedo vencer mi problema? Y te va a decir, ora. Ve a los pies de Cristo. Búscame y me encontrarás. Eso te va a decir el Google, ¿no? Todos quieren buscar la solución en el Google, ¿no? Así no se encuentra, hermano. La solución para todos tus problemas está en la palabra de Dios. Nada más. Solución. Yo he vivido 30 años sin la palabra de Dios y un desastre en mi vida. ¿No? Un desastre. Pero cuando comencé a creer la palabra de Dios, ¿cómo comenzó a ser transformada mi vida? De la nada me sacó el Señor. ¿Me entiendes? Porque yo le creí. Hoy, este, este, por si acaso, este domingo, no, este sábado, voy a hablar en la reunión de matrimonio sobre las finanzas. Amén. He sido cordialmente invitado por el ministerio de matrimonios. Vengan, siervos, porque ustedes van a ver el testimonio como, como Dios ha cambiado mi ser. De un hombre tan desordenado en las finanzas, de no tener un peso. ¿Cómo pagar mi alquiler? ¿Cómo Dios me ha disciplinado? Y en esa temporada, ¿cómo Dios trajo a la pastora a mi lado? Porque ella me conoció. No, solamente Dios le tuvo que hablar para conocerme. Porque si me hubiera conocido algo, ay, ni loca. ¿No? Entonces, cuando ella me conoció, yo estaba quebrado todavía. Estaba en mis primeros caminos de cristiano. Y una vergüenza. No tenía ni para pagar mi zentame. Estaba en la quiebra. No, pero Dios envió y gracias nos dio la habilidad y la sabiduría de ser buenos administradores en el dinero, en todo lo que Él nos ha dado. Y todo lo que nosotros hemos logrado, hermanos, juntos, ha sido justamente por eso. Porque Dios te da la habilidad, pero también tú tienes que tener la disciplina. Él te da, tiene que dar. Tú, no, Dios te da, pero tú tienes que hacerlo y disciplinarte. Entonces, esas cositas vamos a estar compartiendo en los matrimonios este sábado. Amén. Pero ahora tenemos que ver, hermanos. No lo vamos a leer, pero en Segunda de Reyes habla una historia que tal vez muchos la conocen. Habla de que dice que el rey de Siria estaba en guerra con Israel. No, y este hombre dice que planeaba cosas para, para, para emboscar al pueblo de Israel. Y varias y varias cosas, pero, pero el pueblo de Israel no, no, no podía ser emboscado. Entonces, este hombre dice que, ¿qué está pasando? Aquí hay un soplón entre ustedes, a ver quién es. No, y ellos dicen, no, no, no somos nosotros, sino que hay, hay, dice, hay un hombre de Dios que se llama Eliseo, que él dice que cuando tú planeas todo, dice, en tu alcoba, ¿me entiendes? Este iba a su alcoba y planeaba cómo iba a derrotar a, ¿me entiendes? Dios se lo revelaba, ¿a quién? A Eliseo, y Eliseo iba y lo contaba al rey de Israel. Entonces, este dijo, oh, no, 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 tráigamelo porque lo voy a matar a este. ¿No? Y dice que, ¿qué? Él preparó carros, caballos y un gran ejército por ir por un hombre. Porque él sabía que era un hombre de Dios, ¿no? Él fue por un hombre y preparó, men, un ejército. ¿Qué sucedió? Dice la palabra, que el siervo de Eliseo salió. Y cuando salió, ¿qué se encontró? Salió y se vio, wow, un ejército rodeado alrededor. Men, ¿te imaginas cómo entró ese a decirle a Eliseo? Señor mío, nos tiene ensodiado, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Cuántos pasan cuando se ven ensodiados? Usted, oh Dios, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Eso es lo que sucede en lo natural. Porque él no estaba pudiendo ver lo que Eliseo ve. Y eso es lo mismo en la iglesia. Hay muchos que no pueden ver lo que otro hermano ve. ¿Sí? Otro hermano te puede dar una perspectiva. Dice, ese hermano se cree muy aleluya que me quiere enseñar. Él te está dando la revelación. ¿No? Te están indicando cómo tú puedes salir del problema. Ay, que se creerá pues, me va a enseñar. Y que, ta, ta, ¿no? Pero él, Dios lo está usando, lo está haciendo en revelación. Pero tú no puedes entender. ¿Por qué? Porque tus ojos espirituales están cegados. ¿Me entiendes? Están cegados tus ojos espirituales. Y en la iglesia hay muchos que están con sus ojos cegados. No pueden ver, tú tienes la salida, pero tú no puedes ver la salida. Y yo sé cómo se siente ese temor. Porque yo les voy a contar un poquito. Cuando estaba en Bolivia, yo estaba en el sindicato de Fesrocarriles. ¿No? Y había una marcha, era la marcha por la vida, no sé qué se llamaba. Y en nuestro país son bien revolucionarios siempre, ¿no? Fucha, nos gusta ir y revolucionar. ¿Cuántos han estado ahí, no? Y nosotros estábamos haciendo una marcha. Era una marcha gigante porque se unieron todos los sindicatos. Y todo, ya ni me acuerdo qué estábamos pidiendo, pero estábamos yendo. ¿No? La cuestión era ir a manifestar ahí. Entonces, y era grandote. Entonces, el presidente tuvo miedo porque eran miles de personas. ¿No? Y en un pueblito que era así pura montañas. ¿No? Igual despertamos en la mañana y men, todos rodeados con tanques soldados. Uy, uy, uy. Porque ellos estaban yendo a buscar. ¿A quiénes? A los de los sindicatos. A los ruidosos, ¿no? Entonces, ya me tembló la... Y nosotros, ¿qué hacemos? Y ya nos entró el temor. ¿No? Porque dice, uy, el ejército se ha infiltrado, está buscando. Ay, y nos agarraron, nos llevaron, nos pudimos escaparnos por otro lado. Pero te da temor ver el ejército rodeado. No sabes qué te van a hacer. Entonces, cuando estaba estudiando esto, dije, miren, ese hombre sintió lo mismo que yo. No, sintió lo mismo. Todos, muchas veces, ¿no? Pero, ¿qué fue la palabra de Eliseo? No, hey, ¿no ves? Más son los que están con nosotros, le dijo. Y el le dijo, ¿qué? ¿Qué estás hablando? Yo no veo, no veo, no. Yo solamente veo lo natural. ¿Qué hablas? No, él dice, más están con nosotros. Y le dijo, ábrele, Señor, ábrele sus ojos. Oh, man. Entonces, cuando el Señor abrió los ojos, wow, pudo ver, dice, alrededor, ¿qué? Casos de fuego alrededor de él. ¡Aleluya! ¿Me entiendes? En la palabra de Dios, tú tienes que entender, hermano, cuando le dijo a él, hey, más son. Los que están con nosotros, cuando venga tu problema, ¿qué dice? Mayor es el que está en mí que el que está en este mundo. Tú tienes que declarar que para tu problema, mayor, 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 mucho más grande es el que está en mí que tu problema. Tu problema es así chiquitito, tú nomás te haces grande. ¿Por qué? Porque estás cegado y cuando estás cegado no sabes qué hacer, por dónde ir, ¿no? Voy a hacerles una cosita, a ver si me funciona. Un problema, chiquitito lo veo. Pero cuando tú no ves la solución, este problema, cuando viene así, se comienza a ser más grande, ¿no? Ya me tapa la visada y cuando viene acá, a ver si me sujetas, oren, oren todos, ahí está, ¿no? Entonces, cuando viene ese problema, ya me quita la mitad de mi visibilidad, ¿no? ¿A qué lado no los veo? Ok, cuiden lo que están haciendo. No, ya no los puedo ver. La mitad del problema. Pero si tú no encuentras la solución, aparece otro problemita, ¿no? ¿No? Y viene otro problemita, y viene ¿y qué? Déjame ponerme bien. Ahí está, ¿no? En contacto con los problemas, estás así, Señor, ¿qué hago? No puedo ver, no veo la solución, Señor. Ay, ¿dónde voy a ir? Hay que llamarle al pastor, al líder. Ay, 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 ay. ¿No? Y el Señor te dice, te voy a abrir tus ojos cuando busques de mí, estés en mi presencia. Y cuando tú seas revelado mi espíritu en tu alma, las cosas van a cambiar y serán abiertos tus ojos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios, el pueblo, ¿me entiendes? El pueblo no puede andar ciego. No podemos andar ciego sin saber a dónde ir, qué hacer. Por eso es el tiempo, siervos, que el pueblo hispano tiene que agarrarse de la mano de Dios. Buscar como nunca antes. ¿Me entiendes? Tú tienes la autoridad. Porque Eliseo, ¿qué dijo después? No, dice que él con una palabra cegó. ¿La vista de quién? De los enemigos. No, ahora dice cígalos. Los cegó esa vista a los enemigos. No, y cuando vinieron, él dijo, oh, están buscando a ese hombre de Dios. Vengan, vengan, los voy a llevar. Y los llevó al mero centro de Samaria. Entonces el rey de Israel dijo, oh, los tengo a ellos. Y dice que les abrió los ojos de nuevo. Y ellos se vieron en el medio de la ciudad. ¿No? Y el rey de Israel quería sacar la espada y matarlos. Y le dijo, él, no, no, tú no lo has hecho con tu espada. Haz que más bien dales de comer y que se vayan. ¡Wow! ¿No? Y les dio, dice, un gran banquete. Les dieron a sus enemigos y los despachó. ¿Y qué sucedió? No, esos enemigos nunca más intentaron ir en contra de Israel. Nunca más. Tú tienes el poder de cegar a tus enemigos. En el nombre de Cristo, cuando salgas de tu casa, Señor, ciega a la policía. Ciega a aquel que está haciendo. Cuando tú hablas, el Señor lo va a hacer. Pero si tú sales con temor. ¡Ay, Señor, te pido que tú me cubras! ¡Ay, Señor, que cúbreme con tu... ¡Ay, ay, no! Habla con autoridad. Y dice, en el nombre de Cristo, nada me va a suceder. Porque tú estás conmigo. ¿Me entiendes? Es como tú veas el prospecto. Pero si realmente eso solamente sucede, y esa es la realidad, siervos, cuando tú tienes una relación íntima con tu Padre. Porque cuando tú abras tu boca, esa palabra va a hacer efecto a lo que tú dices. ¿Amén? Entonces, siervos, este es un tiempo de pedirle a Dios que abra nuestros entendimientos, que abra nuestros ojos espirituales, para que podemos ver como Jesús ve. Porque Él ya ha depositado en ti todo lo que tú necesitas para tener una vida de victoria. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Entonces, siervos, es un tiempo de que cada uno, hagárese de la mano de Dios, busque como nunca antes. ¿Me entiendes? Vengan, vayan a un grupo de restauración. Estén involucrados en la iglesia. Porque eso es la forma que tú vas a poder, ¿me entiendes? Fortalecer tu alma. ¿Entiendes que tu espíritu, cuando aceptas a Cristo, dice, ha sido una nueva creación. Tu espíritu no tiene ningún problema. Tu espíritu no tiene ningún problema. Tu espíritu no es que tiene la falta de fe y nada. Si no son tus emociones, tus sentimientos. Por eso dice la palabra, de nueva, de nueva. Totalmente. No dice un poquito acá. Entonces, cuando tú comienzas a renovar, te vas a comenzar a poner en líneas con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a comenzar a ser real en tu vida. Entonces, cuando tú hables, la palabra va a ser efecto. ¿Amén? Entonces, un tiempo de que cada uno tiene que buscar más del Señor. Hay un precio que hay que pagar. Un tiempo que hay que pagar. Apartar tiempo. Toma tu cruz y sígueme, dice. ¿No? Entonces, todos tenemos que capacitar y decir, ¿dónde estoy empleando mi tiempo? ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Realmente le estoy dedicando el tiempo al Señor? ¿Estoy dejando que Dios me hable? ¿Estoy dejando que renovar mi mente? ¿Estás dejando eso? Entonces, hermanos, es un tiempo que la iglesia tiene que comenzar a levantarse y a buscar de Él. Porque cuando lo que sucede, siervos, es cuando tú comienzas a renovar y a andar con la palabra, no solamente el Señor va a estar ahí protegiendo todo, ¿me entiendes? Sino que Dios va a comenzar a usar tu vida. Tú vas a comenzar a andar en la autoridad de Cristo. Cuando veas a un enfermo, vas a orar y ese enfermo va a sanar. No, porque eso es lo que de ahí sale, hermanos, de la relación con Dios, en la intimidad con Dios. ¿Amén? ¿Amén, siervos? ¿Lo reciben?